Música Hola a todos, bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de física y química que vamos a dedicar a los cambios de estado y a las gráficas de calentamiento vamos a aprender a realizar una gráfica de calentamiento, un ejercicio un vídeo que lo vamos a explicar desde cero, muy completo, muy interesante que te invito a que veas, además si te gusta me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y ahora toma nota que comenzamos Música Llamamos materia a todo aquello que ocupa un espacio y la materia tiene unas propiedades características, otras específicas y además también se puede presentar en unos determinados estados de agregación que hacen referencia a las fuerzas que unen las partículas que las componen según se van agregando esas partículas, pues así va a ser el estado de agregación así vamos a tener estado sólido, líquido y gaseoso además hablamos de cambio de estado cuando se pasa de un estado de agregación a otro por tanto el cambio de estado es una modificación en el estado de agregación de una sustancia sin modificarse sus propiedades es decir, son cambios físicos porque al principio y al final del cambio vamos a tener la misma sustancia, simplemente va a estar, por ejemplo, si tenemos agua en estado sólido y lo fundimos, pues vamos a tenerlo en estado líquido pero la sustancia va a seguir siendo la misma y si luego lo pasamos a vapor, pues es vapor de agua pero también sigue siendo agua por tanto, si hablamos de cambios de estado hoy que vamos a hablar de los cambios cuando agregamos calor cuando damos calor a una sustancia, si tenemos estado sólido y aportamos calor, se va a producir el cambio del sólido al líquido que lo vamos a llamar fusión y cuando seguimos aportando más calor desde el líquido hasta el gas se llama vaporización también hay un paso de sólido a gas sin pasar por el estado del líquido que es la sublimación pero hoy vamos a representar estos dos cambios de estado fusión y vaporización en estas gráficas que en este caso es una gráfica de calentamiento es un proceso que necesita que se incremente la temperatura por tanto, las gráficas de calentamiento representan la temperatura de una sustancia que se está calentando a medida que pasa el tiempo ¿qué ocurre en estas gráficas? pues antes de ya hacer el ejercicio que vamos a trabajar hoy pues vamos a ver que aquí yo os he representado en estado genérico una gráfica en la que podemos ver que esta la vamos a completar ahora con todos estos datos pero vamos a ver primero que hay unos tramos inclinados ¿dónde va a cambiar la temperatura? vamos a tener una temperatura inicial y una final que son diferentes y es un aumento de temperatura y luego vamos a tener unos tramos rectos en estos tramos rectos es donde se producen los cambios de estado por otra parte en el eje de ordenadas también llamado el eje Y representaremos las temperaturas y en el eje de abscisas o el eje X vamos a representar el tiempo por eso aquí vamos a reflejar todas las temperaturas que nos den en el ejercicio y las vamos a ir cuadrando con estos cambios de estado y ahora ya vamos a explicar cómo se interpretan estas gráficas así nos dice en este ejercicio realiza la gráfica de calentamiento de una sustancia inicialmente sólida menos 10 es decir si hacemos un pequeño boceto de la gráfica pues vamos a tener que una sustancia inicialmente en estado sólido si aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la temperatura pues si la tenemos inicialmente sólida menos 10 marcaríamos aquí el menos 10 grados aquí sería el 0 grados y dice que funde a 20 pues aquí tendríamos que marcar el 20 que es donde funde y marcaremos un tramo recto desde aquí inicialmente y hasta aquí aquí marcaremos los 20 grados centígrados y luego seguiremos incrementando la temperatura y dice que entre en ebullición a 135 es decir 135 grados va a ser el siguiente cambio de estado un tramo recto y luego volverá a subir la temperatura este sería el boceto pero ahora ya sobre esta gráfica vamos a marcar todos los datos que nos da el ejercicio y vamos a ver cómo se interpretan en la gráfica tenemos entonces la sustancia inicial inicialmente sólida es decir la tenemos aquí y que está a menos 10 grados luego vamos a marcar aquí si este es el 0 grados pues vamos a marcar aquí menos 10 grados centígrados aquí tendríamos la sustancia incrementamos la temperatura aportando valor entonces este cambio de temperatura se refleja en este ascenso en la gráfica porque aumenta la temperatura y vemos que llega un momento en que la gráfica se vuelve horizontal justamente ese es el momento en el que se va a producir el cambio de estado desde el estado sólido al estado líquido que llamamos fusión ¿por qué ese tramo recto? pues porque durante todo el tiempo que dura el cambio de estado la temperatura se va a mantener constante porque toda la energía que se aporta al proceso se va a gastar en romper los enlaces y hacer que las partículas vibren para que esas partículas pues pasen del sólido al líquido por eso se produce la fusión y durante todo este tiempo la temperatura se va a mantener constante entonces ese proceso va a ser a 20 grados luego vamos a marcar aquí 20 grados centígrados que sería este tramo recto ahora tenemos aquí un tramo inclinado donde vamos a ir incrementando la temperatura según pasa el tiempo y va a subir la temperatura según vamos aportando calor se va incrementando la temperatura y va aumentando la agitación de las partículas para producirse el siguiente cambio de estado que se va a producir hemos dicho a 135 luego aquí que vamos a dejarlo 135 grados centígrados que vemos que otra vez la temperatura se va a mantener constante porque las partículas que están en estado líquido van a ir teniendo la energía suficiente para ir escapando al vapor toda la superficie del líquido se va a mover y van a escapar las partículas al vapor es decir vamos a tener por tanto un punto de fusión que es característico para cada sustancia la temperatura de fusión que será en este caso la temperatura de fusión sería a los 20 grados y vamos a tener también aquí un punto de ebullición la temperatura de ebullición que en este caso va a ser 135 grados centígrados que va a ser el cambio de líquido a gas en ese momento todo ese proceso se gasta en que las partículas vayan cogiendo más energía tienen la energía suficiente y van escapando desde el líquido se convierten en vapor una vez que ha pasado ya todo este proceso si seguimos incrementando la temperatura pues va aumentando y ese gas va a incrementar también su temperatura 140 145 150 vuelve otra vez a ser la curva ascendente de incremento de temperatura hasta la temperatura final que imaginemos que fuese aquí pues 150 bueno como vemos es una gráfica creciente porque la temperatura ha ido aumentando a medida que pasa el tiempo bueno esta es la interpretación que debéis hacer de las gráficas entender que hemos hablado de dos cambios de estado que eran la fusión y la vaporización que esos cambios de estado han ocurrido en unas determinadas temperaturas a 20 grados es la temperatura de fusión de esta sustancia y a 135 grados es la temperatura de ebullición además en estos ejercicios podemos interpretar otros datos por ejemplo nos pueden decir que como estará esta sustancia a menos 5 grados pues si la tuviésemos como aquí estamos en menos 10 pues a menos 5 la tendríamos en estado sólido si nos dijesen por ejemplo a 40 grados pues aquí tenemos 20 aquí 135 pues a 40 estaría en este punto intermedio la sustancia estaría en estado líquido y si nos dijesen por ejemplo a 160 grados pues la sustancia estaría en estado gaseoso así podéis interpretar los resultados una vez que estemos ante una gráfica de calentamiento terminamos este vídeo con un resumen final sobre los cambios de estado que aparecen reflejados en estas gráficas de calentamiento en este caso la materia cambios de estado gráficas de calentamiento y enfriamiento llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio un sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio propiedades de la materia la materia tiene unas propiedades generales que son la masa y el volumen y unas propiedades características como la densidad solubilidad temperatura de fusión temperatura de ebullición además la podemos clasificar esa materia en sustancias puras que a la vez pueden ser elementos y compuestos y en mezclas de dos tipos homogéneas y heterogéneas estados de la materia la materia se puede encontrar en tres estados sólido por ejemplo cubitos de hielo líquido el agua líquida y gaseoso que es el vapor de agua por ejemplo el estado sólido se caracteriza por tener una masa fija forma invariable volumen constante no son compresibles y no pueden fluir en el estado líquido la masa es fija la forma variable el volumen es constante no son compresibles y pueden fluir en el estado gaseoso la masa es fija la forma variable el volumen variable son compresibles y pueden fluir además la materia puede sufrir unos cambios de estado llamamos cambio de estado a la modificación en el estado de agregación de la materia sin variar sus propiedades se producen al modificar temperatura y presión en este esquema vemos los principales cambios de estado de sólido a líquido lo llamamos fusión cuando pasamos de líquido a gas vaporización el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido se conoce con el nombre de sublimación el cambio de gas a líquido es la condensación y de líquido a sólido solidificación el paso de gas a sólido sin pasar antes por el estado líquido es la sublimación inversa o regresiva así definimos fusión como el paso de materia sólida a materia líquida por ejemplo derretir el hielo la vaporización es el paso de líquido a gas por ejemplo al hervir agua obtenemos ese vapor de agua la sublimación es el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido por ejemplo las bolas de naftalina o alcanfor que pasan a vapor directamente la condensación es el paso de gas a líquido por ejemplo la condensación del agua en las nubes en el ciclo del agua llamamos solidificación al paso de líquido a sólido por ejemplo la congelación del agua líquida y sublimación inversa o regresiva es el paso de gas a sólido sin pasar por el estado líquido por ejemplo la transformación de vapor de agua en escarcha para representar esos cambios de estado se hace con unas gráficas las gráficas de calentamiento representan la temperatura de una sustancia que se está calentando a medida que pasa el tiempo hay tramos rectos donde sucede el cambio de estado y tramos inclinados donde asciende la temperatura las gráficas de enfriamiento representan la temperatura de una sustancia que se está enfriando a medida que pasa el tiempo los tramos rectos donde sucede el cambio de estado y hay tramos inclinados donde disminuye la temperatura La materia, ya sea viva o inerte, es cualquier sustancia que posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio Si observas a tu alrededor puedes apreciar la diversidad de la materia que nos rodea Los cambios de estado de la materia se refieren a las transformaciones que sufre la materia de un estado a otro sin cambiar su composición En esta serie de vídeos explicamos cómo se representan e interpretan las gráficas de estos cambios de estado En este vídeo hemos aprendido a representar los cambios de estado en estas gráficas de calentamiento Si el vídeo te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar like, comentario y lo puedes compartir en las redes Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal que sigue creciendo con vuestro apoyo Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo, chao Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos Juntos seguiremos creciendo Sígueme en Youtube Facebook Twitter Instagram En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas Retos básicos matemáticas los lunes Matemáticas los miércoles Física y química los domingos Y test y quiz una vez al mes Aprende, estudia, practica y aprueba Con trabajo y constancia, todo es posible Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!